Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene Las locuras de mi bonita El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! No sé tú, pero yo creo que es una hipócrita Miren, nunca me ha caído Ángela Aguilar, lo he dicho No me cae mal, pero siempre se me ha hecho hipócrita Y lo he dicho en varias ocasiones Me parece una niña muy impostada que trata de dárselas así como de Soy virgencita, riego las flores Y que en el fondo ni es tan inocente, ni es tan virgencita Ni es tan, 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 ¿no? Más bien es como talán, talán Siempre me ha dado esa impresión No hablo mucho de ella De hecho, puedo decir que he platicado poco de ella Pero jamás, jamás, jamás Él ha logrado que su servidora le crea Ni en las entrevistas Porque es muy fingida, es muy impostada Desde cómo se viste, cómo voltea, cómo se toma las fotos No es una chavita que se vea natural para su edad Es una chavita que se ve que quiere aparentar algo Que desde mi punto de vista le cuesta trabajo Convencer que es, ¿no? Que es ese tipo de persona que ella quiere aparentar Pero con lo que acaba de ocurrir ¿Qué quieren que les diga? ¿Qué quieren que les diga? Pues que siempre sí No es cierto, no es cierto Se pasan el chicle nada más No sé si coma chicle ella Pero supongo que sí ¿No? Que de repente se pasan el chicle Supongo, no lo sé No lo sé Pues sí, efectivamente Ya, ya está confirmado Lo que al principio Incluso yo les decía No, bueno, puede coincidir cosas de chamba A lo mejor van a grabar algo juntos El viernes en la columna de mural Que si tienen oportunidad la pueden ver ahí Tanto en mi Facebook Viborilda y Bete Hernández Como en mi Twitter Arroba Viborilda sigue Comentaba que O sea, al principio sí parecía como que Podía ser una cuestión de chamba Pero ya cuando te dan el anillo El dije del Cristo Cuando viajan juntos Se toman fotos en el mismo lugar Pero separados Digamos, con el estilo de Carlos Rivera Cuando no quería que supiera que andaba O que él juraba que no quería que supiera Que andaba con Sinter Rodríguez Pero ni siquiera cambiaban el ángulo O sea, era la misma foto, el mismo lugar Dices, no hombre, este arroz ya se coció ¿No? Y la verdad es que Luego entiendes Por qué Casu De repente De seguirse mutuamente Casu decidió Dejar de seguirla ya Hace unos días La decepción La traición, amigo Engañado Es lo que piensas, ¿no? Dices, a ver, ahora entiendo Porque Casu Que también lo habíamos comentado Casu la deja de seguir Dices, bueno Uno más uno Más uno Más uno Más uno Ya dan como seis Dices, ya Aquí ya pinta que realmente es cierto Pero como uno No debe dar por hecho Algo que no le consta Pues pensabas A lo mejor son rumores Quizás han sido coincidencias Pero no Ya andaban Y lo más triste del asunto Es que no parecen haber empezado Hace dos, tres, cuatro días Aparentemente Empezaron a andar Cuando o apenas iba a terminar Él Cristian Nodal O cuando recién había terminado Algunos incluso sostienen Algunas publicaciones sostienen Que ya tienen como Mes y medio que andan Eso Obviamente nadie Lo sabe Bueno, al menos yo no lo sé El informante De una de las publicaciones Que si no me equivoco Esteve y Notas Pues probablemente Tiene alguna Cercanía con los dos Y le dieron una lana Para que hablara No sé Pero ella Se curó en salud Porque los entrevistaron Para la revista Hola Nada más el avance Que dieron Fue esta foto Y honestamente Si yo estuviera En el lugar de caso Si sentiría horrible Y dice A ver hijo de tu Pokémon madre Hace un mes O mes y medio Todavía me decías Que me amabas Y ya estás Enamoradazo De esta mujer Por lo menos Disimúlele Si los están Entrevistando Para la revista Hola Posen Que se vea calidez Pero no Que estés enamoradísimo Pues de qué se trataba Entonces nada más Me embarazaste Y te fuiste O de qué se De qué se trataba Cristian Escribes muy padre A mí me caes muy bien Pero La neta El planeta También el viernes Apenas comentaba Que a mí me da la sensación Que esta chava Lo está usando Me suena al perfil Justo de Belinda No tanto Por supuesto que no tanto Porque Ángela Gana más que Belinda Porque trabaja más Al menos Esa es mi percepción Belinda es mucho Bla 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 Pero poca chamba Aunque Acabamos de ver En la serie de Paco Stanley De quien lo mató Pero en teoría Pues se supone Que Ángela Tiene su dinerito ¿No? No tendría que usarlo tanto No creo que dure mucho Esta relación Y menos Por la forma En la que se está dando La relación Ella se curó en salud Diciendo No es O se curó en salud Diciendo No es una nueva relación Es la continuación De una historia Que la vida nos hizo pausar Para poder crecer Y extrañar Porque cuando nos dejamos ir Al regresar Fuimos más nuestros Así no Como eres la persona Correcta en el momento Equivocado ¿Qué pasó? ¿Cómo se dieron las cosas? Es una pregunta bastante interesante Porque hay quienes dicen Seguramente se conocieron Antes de Belinda Otros Por el contrario Sostienen Él estaba con Belinda La conoce Graban Hay un click Pero como él está ocupado No se atrevieron a vivirlo Y ella tampoco Algunos más sostienen No Probablemente Se dio el click Cuando ella Andaba con el novio Que se hizo el escandalazo Porque supuestamente Le mandó fotos íntimas ¿Te acuerdas? Oye ¿Qué tal que las fotos íntimas Hubieran sido No para él Sino para Para Cristian No, 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 no Esas son ideas Que se vienen a uno Como periodista Que empieza A ver cosas raras Y No, no Derretírenlo No dije nada No dije nada Pero bueno ¿Se acuerdan de que el escándalo No? Donde Pues se rompió La imagen de la jovencita Y que además Está lo de la ley Olimpia Que no puedes estar mostrando Estas fotografías Que fue todo un escándalo Haiga sido Como haya sido Dijo el ranchero La versión de ella Es que no Insisto O la voy a leer otra vez No es una nueva relación Es la continuación De una historia Que la vida nos hizo pausar Para poder crecer Y extrañar Porque cuando nos dejamos ir Al regresar Fuimos más nuestros Bueno Está como paletra de canción Esto, eh La verdad Para letra de canción Dijo mi tía Muy bonito Lo que puso Pero ¿Qué tan cierto es esto? Se atravesó ella En la relación de Kazoo Y él Llegó tarde Él llegó temprano A la relación Realmente se gustaron En su oportunidad En su momento Y fueron caballerosos Y dama El caballero Y ella dama Y no quisieron Tronar sus respectivas relaciones ¿En qué momento ¿En qué momento fue el primer capítulo? Es la pregunta que creo Nos hacemos varios La neta no sé Ni me importa Aclaro que les mueve la entraña A ver qué pasó Cómo fue Bueno Aquí hay otro Hay otro capítulo Que creo yo es interesante Ya me dirán ustedes Si los aburro O no los aburro con eso Pero creo Que es interesante Este capítulo Insisto No sé Si Cristian La conoce En ese momento Si se cruzan los caminos En ese periodo Si simplemente Eran amigos Esa parte No la sé Pero ahí les va ¿Recuerdan el nombre Del galán de ella? El galán Con el que tuvo problemas Incluso Que se metió su papá Porque todo el mundo La atacaba ¿Se acuerdan? Pero vamos por orden Vamos a hacer un recuento Por orden Para no hacernos más bolas De las que ya De la que ya estamos ¿No? Porque en realidad No sabemos A ciencia cierta Cuando se dio Todo este encuentro Sabemos De la actualidad Que puede ser Hace unos días O hace unas semanas Hay quien sostiene Insisto Que es hace mes y medio Pero hay que ir Al recuento De los años No de los daños De los años La primera novia Que se le atribuye A él Estaba leyendo El recuento De las novias De Cristian Ahorita les hablo Del Gus Y oye Pues para tener 25 años Ha estado Bastante Bastante movidito Su primera novia Fue en la prepa Luego en el 2017 Salió con Estíbalis Luego Con una chava Que se llama Julieta Después con María Fernanda Hija del travieso Guzmán Incluso En ese momento Hubo rumores De que había sido papá Pero obviamente Se hizo un escándalo A nivel Petit Comité Yo me enteré En el Palenque De hecho Me enteré De ese chisme Que nunca se ratificó Que había sido papá Con esta chica La hija Del travieso Del travieso Guzmán Del 2020 Al 2022 A ver Fans de Belinda Si están ahí Por favor Para que no me fallen Las cuentas Corríjanme O fans De Cristian Del 20 Al 22 Anduvo con Belinda Y del 22 Al 23 Y del 23 24 Pues anduvo Al 24 Obviamente Anduvo con Caso Más o menos Estamos así Me equivoqué Me equivoqué En algo Bueno ¿Qué pasa con Ángela Aguilar? De ella nos enteramos Que era pareja De un chavo Llamado Gusilau Que mucha gente No conocía Pero que ya había ganado Dos Latin Grammy El cuate Muy bueno Para componer Y luego yo me entero De una anécdota En la que Justo Hubo una Separación Entre Gusilau Y Cristian Nodal Porque ellos eran amigos Eran amigos Porque los dos componen De hecho La mayoría De las canciones Que hemos escuchado Que son famosas En voz de Cristian Nodal Son de Cristian Nodal Con Edgar Barrera Y algunas Con Gusilau Por ejemplo Hay una anécdota Que a mí me llamó La atención Y fíjate Como es de chiquito El mundo ¿No? Es como un pañuelo ¿Por qué? Porque Cuando Él ganó La de El Grammy Cuando Cristian Nodal Junto con Edgar Barrera Ganaron el Grammy Por No te contaron mal Fuera De 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 ¿Te acuerdas? No te contaron mal Sí O sea No te contaron mal Sí Tuve algo que ver Con esa chava Pero pues Fue el deseo Nada que ver Fue una noche ¿No? Una no es ninguna ¿Te acuerdas de esa canción? Esa canción Supuestamente la escribieron Cristian Nodal Y Edgar Barrera Pero cuando el premio Se montó Se subió Gusilau Cuando él no la había escrito Y se paró en los Grammy Como también parte de la coautoría Eso le molestó mucho A Cristian Nodal Porque dice O declaró en su momento Que la otra canción De los besos que te di De los besos que te di Mi amor ¿Te acuerdas? Bueno Esa canción Es de José Esparza Y Gusilau Bueno Ahí cuando la escuchó La grabó obviamente Cristian Nodal Cuando la escuchó Cristian Nodal Le compuso Algunas La melodía Armonías No sé si letra Pero él dice Yo también participé Y obviamente le pedía Que me metiera Digo Yo le regalé canciones Que él firmó Como suyas Gusilau Y no pasó nada Y luego En la de No te contaron mal Se subió a los Grammys Cuando él no hizo nada En esa canción Cuando lo de los besos Que te di Yo le puse el corazón Y le metía Ahí colaboré Con algunas cosas Y le pedí Que me incluyeran En la coautoría Y ahí no me incluyeron Pero en la vida Actúas mal Y te va mal Eso dijo en su oportunidad Él ¿No? Cristian Nodal Aquí vas Así como analizando La cuestión Y dices Sería que en ese entonces Era cuando Se habían gustado Y ella andaba Con Gusilau O insisto Fue después Porque solamente Ellos lo saben Y solamente ellos En algún momento Probablemente Lo van a decir Pero lo que sí Queda claro Es que este hombre Cristian Nodal Parece que va En competencia directa Con Julio Iglesias Con Julio Iglesias O con Andrés García 25 años Y mira ya Cuántas mujeres Han estado con él Y cuántos corazones Han roto A mujeres No me falta Ni el dinero Ni el amor Ay ay mi vida ¿Te acuerdas como Al que le cantaba Banderas? De hecho esta es la versión De Banderas No es la versión De Cristian Nodal Aunque Cristian Nodal Es con la que abre El concierto Le queda perfecta ¿No? Porque habla de Tiene mujeres a montón Dice la canción Las mujeres No me faltan Ni el dinero Ni el amor O sea que Le queda Pero mira Como traje Hecho a la medida Este condenado Cristian Nodal Que lo que sea De cada quien Este guapetón Tiene mucho carisma Es talentoso Y aparte tiene dinero Pues claro que Cualquiera quiere con él Miren por ellos Ojalá funcione Su noviazgo Pero yo Ivete Hernández Creo que no va a pasar De seis meses Si bien Les va Por muchos factores Uno Yo honestamente No creo que sea El gran amor de ella El ciclo que se enganchó Como se engancha Con todas las mujeres Con las que Empieza a andar Como que es muy Pero muy inquieto Por decirlo así Coloquialmente Porque se engancha Demasiado rápido No se espera enamorarse Y a conocer a la persona Sino que Órale Vámonos Directo Bueno Por un lado Está eso Por el otro lado Pues no me quitan De la cabeza Lo que les dije Me da la sensación Que ella De alguna manera Quiere estar en el foco Del huracán Le gusta la fama Y es Él le garantizaría La fama Tercero Y más importante Le van a hacer La vida de cuadritos A los dos Pero especialmente A ella Porque en México Acuérdense Que a la tercera En discordia Es contra Lo que se van Contra la que se van O es a la que atacan Cuando en realidad Aquí el que está Fallando cañón Es él Lo he dicho Hasta el cansancio No entiendo Por qué en México Está la cultura De atacar A la tercera En discordia O al amante Según sea el caso En lugar de enojarte Con el cuate Porque lo que está Haciendo él No tiene madre Acaba de terminar Con la madre De su hija Y ya está Con otra chava Ya que madure Que crezca Que emociona Lo estás viendo En una entrevista Con esta chava Que muy centrado Muy ecuánime Dije Ya maduró Desde Casú Dijimos La mayoría Oye esta mujer Lo está haciendo madurar Lo aterrizó Se ve más arreglado Incluso se puso a dieta Se nota que estaba Feliz con ella Y habla muy bonito En las entrevistas Sobre todo En la última que vimos No sé qué Con luz Dominicana la chava Y también abrió el corazón Y que ya no quiere Que le vuelva a pasar Y creo que está De alguna manera Como repitiendo El patrón Mini patrón Con Beli Porque ya está Empezando a dar regalos Y obviamente Él le debe haber Pagado el viaje No creo que ella Pagara el viaje a Roma ¿No? Pero bueno Igual me equivoco Porque no sé Eso sí Definitivamente No lo sé Pero de que él Tendría que haber guardado Cualquier psicólogo Le diría Oye espérame tantito Fuiste papá Estuviste más de un año Con ella Date tu tiempo Tu duelo Enfríate Y luego empiezas A salir con alguien Pero casi casi Le dice a la otra Hasta aquí llegamos Y le habla por teléfono ¿Ah? Dices no No fue así No lo sé Pero fue demasiado rápido Demasiado rápido No veo entonces Por qué se tengan Que enojar Nada más con ella También dígale a él Por infiel el canijo Bueno Si es que fue infiel Porque a lo mejor No fue infiel Y lo habló antes de tiempo No lo sé No tienes llenadera Tú de veras Eso se lo digo A Cristian Nodal No tienes llenadera Tú de plano Ya ve Y mícate Lo que te platiqué Ya muchacho Dedícate a tu carrera Un buen rato Hombre No andes de picos pardos ¿Quién inventó Eso de picos pardos? ¿Eh? Ni al caso Andaba de picos pardos ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso Son unos comerciales Regreso En la UDG Trabajamos para mejorar La vida de las personas A través de la educación En cinco años Abrimos una sede En Chapala Y ya iniciamos La construcción De su centro universitario El Cutlajomulco Sigue creciendo Este agosto Ya iniciamos clases En Cú Guadalajara Y también estrenaremos Las instalaciones Del Cutlaquepaque En solo cinco años Cuatro centros universitarios Y dos preparatorias Para que ningún joven Se quede Fuera de las aulas Informe de trabajo Ricardo Villanueva Universidad de Guadalajara Festival Internacional De Cine en Guadalajara Del 7 al 15 de junio Vive el encuentro cinematográfico Más importante De Iberoamérica Comunidad de Madrid Invitado de honor FIC 39 Ver en español Visita FIC.mx Universidad de Guadalajara Invita Cineteca FIC Invita Radiopatía celebra 35 años Y cantando Con ustedes Manolo Desde 4 de julio A las 9 de la noche En Conjunto Santander Con la actuación estelar De Javier Lacroix Boletos en taquilla Y en Conjunto Santander En la UDG creemos que la universidad pública Debe ser sinónimo de escuelas dignas, bien equipadas y de calidad Por eso desde hace 5 años arrancamos el programa Prioridades Para renovar todas nuestras aulas Cambiamos butacas, instalamos pantallas Pusimos lockers, gimnasios, canchas Y mucho más De las 4.800 aulas de la red Ya renovamos más de 3.900 Y vamos a llegar al 100% antes de que se acabe mi rectorado 5 años de escuchar, trabajar e invertir en lo más importante Informe de Trabajo Ricardo Villanueva Festival Internacional de Cine en Guadalajara Del 7 al 15 de junio Vive el encuentro cinematográfico más importante de Iberoamérica Comunidad de Madrid Invitado de honor FIC 39 Ver en español Visita FIC.mx Universidad de Guadalajara Invita Festival Internacional de Cine en Guadalajara Edición 39 Del 7 al 15 de junio Comunidad de Madrid Invitado de honor Cine Exposiciones Industria Formación Encuentros Visita FIC.mx Ver en español Universidad de Guadalajara Invita Cultura UDG Invita Ay muchachos Antes de ir al corte Se me olvidó decirles algo que es Creo yo relevante No sé cómo lo vayan a interpretar Me encantaría que me dejaran sus comentarios en torno a esto Es rescatar un video Donde ella Ángela Aguilar Pues expresa el gustazo que le dio a enterarse Que Casu estaba embarazada Ay qué chulada de mujer Qué honestidad ¿No? Digo yo Festejando el embarazo Y reaccionando Así Al acaso le escribí en un comentario Pero qué bonita se veía Yo de repente Estaba viendo mi TikTok Y de repente nada más veo que le hace así Y se ve la panza Y yo ¡Voy a ser tía! Voy a ser tía Voy a ser tía Dices No, 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 no Quien la vea Que la compre Pero No puedes estar haciendo ese tipo de comentarios Y después Tener una relación con Quien te daba gusto Que fuera la mamá De, en este caso De Inti ¿No? Festejando como al amigo Que va Que se embaraza Yo sé que Más de alguno de los que me está escuchando Ha vivido quizás Una historia semejante Que no lo O sea Su intención no era Bajarle al esposo O bajarle a la novia Pero las cosas se dieron Se enamoraron Y uno Uno es débil ¿No? La carne es débil Y nadie manda en el amor Yo lo sé Pero Ella ya vivió algo semejante Con Gus ¿No? Como para qué Se expone A que se la acaben Y no frenan Sus emociones O por lo menos No entran los dos A declarar juntos Oigan Queremos comentarle Que nos estamos saliendo Ustedes no saben la historia Ella y yo lo intentamos Hace tiempo Pero bla, 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 bla Pero insisto ¿Por qué no se esperó este cuate? ¿Por qué no se esperó Cristiano? Bueno, a mí qué me importa, ¿no? Qué me importa Pero esto Ya le escribí, ya le escribí Bueno A Cristiano A la casa Le escribí en un comentario Pero qué bonita se veía Yo de repente Estaba viendo mi TikTok Y en eso veo que lo hace así Y se ve en la panza Ay, yo de Ay, voy a ser tía Hipócrita Sencillamente hipócrita Yo creo que sí Es así muy hipócrita O a lo mejor en su momento Lo sintió Y pensó que iba a poder ser amiga O seguir siendo amiga De Cristiano Puede ser, ¿no? ¿Cuántas veces Alguno de ustedes Tuvo un novio O una novia Terminaron Pasaron los años Se vieron 10 años después Y dijeron Ay, mira Pues yo ya tengo otra pareja No quiero tener broncas Pero lo quiero mucho O la quiero mucho Y me encantaría ser su amiga O su amigo, ¿no? Según sea el caso Pero anda tú Anda tú Que donde hubo fuego Cenizas quedan Y entonces Esa simple amistad Se convirtió en Lo extraño Me hace falta Me encanta su sonrisa No sé qué me dio Cuando me tocó Se me disó la piel Y pácatelas Caen O caemos ¿No? ¿O qué? Tranquilo, hombre Tranquilo Tranquilo, hombre Por favor, tranquilo Tranquilos Tranquilos Tranquilas, muchachas Se me alborotaron demasiado Nos alborotamos demasiado ¿No? Tranquilos Tranquilos Oigan, lo que sí me dio Mucha tristeza Es enterarme ya Del fallecimiento Del pato De pato Levi Él había estado sufriendo mucho Desde que murió su mamá Talina Fernández Y mucha gente lo criticó Yo recuerdo ese momento En el que varias personas Lo calificaron como Como codependiente A su mamá Lo criticaron Le decían que ya se pusiera a trabajar Que era un mantenido Que por qué había vendido las cosas De su mamá Que no tiene vergüenza Y mucha gente no sabía Lo que estaba pasando En la vida del pato Su hermano Coco Levi Aclaró un poco Lo que tenía Bueno, para empezar Le pegó durísimo La muerte de su mamá ¿No? Durísimo Porque además eran Uña y mugre Y trabajaban juntos Y andaban del tingo al tango Juntos Tenían una relación Muy bonita Y ustedes saben Que cuando eso ocurre Cuesta mucho trabajo Recuperarse Por el otro lado Él tenía una deficiencia cardíaca Tenía una arritmia Pero yo pensé Como muchos de ustedes Que esto se lo habían detectado Ya de grande Pero sin embargo Coco Levi Su hermano Que lo maravillas de él Como hermano O sea, refiriéndose A lo bueno que era Dice que Él nació con una deficiencia En el corazón Y a los 12 años Le hicieron una operación A corazón abierto Entonces Era un problema Ya Era cardiópata Desde chiquito ¿No? Imagínate A los 12 años Operación a corazón abierto Eso está bastante fuerte Muy muy fuerte Se los digo Porque a mí me tocó ver Una operación A corazón abierto A un nene De un año de edad Y es Muy muy fuerte Muy muy fuerte Pues tenía esta deficiencia cardíaca Últimamente Le habían detectado Una arritmia Pero al mismo tiempo Según Coco Levi Tenía un pulmón Medio ponchado Y diabetes Todo esto Hizo un cuadro Bastante delicado Porque él nació Les decía Con un problema Tenía un sopro Desde chico Y súmala a eso No tenía dinero Estaba deprimido Y se le complicó La cuestión del corazón Afortunadamente Y pongo Afortunadamente Entre comillas Murió Pues como dicen Que es la muerte De los De las buenas personas La muerte de los santos Dormidito Aparentemente No sufrió Espero que así sea Y a mí sí me da ternura Pensar en que En un año Ya se juntó Pato Con su mami Talida Fernández Ya sé que he hecho Perder las canciones Pero ya les he explicado Hasta el cansancio Que es porque Si no YouTube Me desmonetiza Los 30 centavos Que me da Por eso Ando de metiche Y mira que esto Me removió los recuerdos Porque se acuerdan Ustedes de la historia Andaban Muy contentitos Erika Buenfil Y Oscar Atie Y sin que se enterara Erika Buenfil Oscar Atie Le empezó a poner Los cuernos Con Yuri Al extremo Que cuando iba a hacer La presentación Para la pedida de mano Oscar Atie Iba a pedir la mano De Erika Buenfil La plantó La plantó Y salir de eso Salir de esa depresión A Erika Le costó un buen Y mira que yo conocía A Oscar Atie Y parecía que no Quebraba un plato Era el muchacho Más dulce Amable Y educado Que podías conocer Súper Súper educado Pero No sé por qué razón Se retiró realmente No sé si le hicieron algo De lo cual nunca habló Si le hicieron bullying Porque se empezó A quedar calvo Porque al principio Traía el cabello Muy lindo Y después ya Se peinaba De un lado para otro Luego se tenía Que jalar cabellito Porque si va quedando calvo Hasta el extremo Que se quedó Casi Pues toda la parte de arriba Totalmente calvo Y la verdad Físicamente Es de los hombres De los artistas Famosos y guapos Que con todo Lo digo con todo respeto Y no en un afán De burlarme Ni mucho menos Pero envejeció Raro Envejeció Muy distinto Al Oscar Que conocimos tú y yo Bueno y aquí Vemos las fotografías De Oscar Atie Ya de grande Porque no es tan grande Oscar Atie debe tener 66 Cuando mucho 67 años de edad No sé por qué Se envejeció tanto Porque era un cuate Y además de cuerpo Lo ves bien Bien como que se mantiene Creo que en parte Es porque no se protege La cara Me da la sensación Que no se pone bloqueador Y eso lo ha vejentado Muchísimo Y si a eso Le sumas su calvicie Pues se ve más grande Además los ojos Si te fijas Tiene Los tiene como muy hendidos Hola Vigorilda Yo me cargo unas ojeras Que no sabes 20 kilos de maquillaje Que me tengo que poner Porque soy muy ojerosa La verdad Pero si es de los De los galanes Galanes de los 80's Que ahora los ves Y dices Realmente Ese era el hombre Que me encantaba En cambio Hay otros Que envejecen igual Hay unos favorecidos Por el tiempo Por ejemplo Joaquín Cordero Que bárbaro Ese hombre Que bueno A mí me gustaba más Ya setentón Que cuando tenía 40 años Y que me dices De don Eric del Castillo Igual Guapísimo el hombre Y ya no es nada joven Es octogenario Hasta donde sea ¿Quién más? Por ejemplo Julia Alemán Julia Alemán También Envejeció Muy bonito Muy bonito Porque seguía siendo Guapísimo Y así Si nos concentramos Podemos decir los nombres A lo mejor tú me los estás Escribiendo en este momento De varios artistas Que envejecieron Ni siguieron siendo Los mismos en la cara Nada más con canas Y con arrugas Pero Oscar se convirtió En otra persona Un caso muy raro Creo yo Voy al corte Y regreso Festival Internacional de Cine Ver en español Universidad de Guadalajara Invita Cultura UDG Invita Una de las cosas más bonitas De la UDG Es que somos una comunidad Que sale de sus aulas Para servir a las personas Así lo hicimos Durante la pandemia Y desde hace dos años Las brigadas de Nodlat Servir Visitan las colonias Y regiones de Jalisco Para llevar atención médica Y servicios gratuitos A quienes más lo necesitan Desde la educación La salud Y el servicio social La UDG Es de todas De todos Y para todos Informe de trabajo Ricardo Villanueva Universidad de Guadalajara Radiopatía Celebra 35 años Y cantando Con ustedes Manolo Desde 4 de julio A las 9 de la noche En conjunto Santander Con la actuación estelar De Javier Lacroix Boletos en taquilla Y en conjuntosantander.com Radiopatías 35 años Y cantando En la UDG Creemos que la universidad pública Debe ser sinónimo De escuelas dignas Bien equipadas Y de calidad Por eso Desde hace 5 años Arrancamos el programa Prioridades Para renovar Todas nuestras aulas Cambiamos butacas Instalamos pantallas Pusimos lockers Gimnasios Canchas Y mucho más De las 4.800 aulas De la red Ya renovamos Más de 3.900 Y vamos a llegar Al 100% Antes de que se acabe Mi rectorado 5 años De escuchar Trabajar E invertir En lo más importante Informe de trabajo Ricardo Villanueva Como una veleta Que señala Los cambios Del viento 4 El nuevo álbum De Sara Valenzuela Refleja las diferentes direcciones Que ha tomado su música 4 Una colección de canciones Provenientes de materiales previos Que Sara revisita Con un formato acústico Y nuevos arreglos Revelando Una faceta más íntima Y despojada Jueves 20 de junio 21 horas Sala 3 Del conjunto Santander Presentación de 4 El nuevo álbum De Sara Valenzuela Boletos en conjunto Santander Punto com En 5 años En el UDG Rompimos las barreras Físicas y económicas Para llegar a más personas Logramos ser la primera Universidad del país Que admite Al 100% De aspirantes a prepa Crecimos la matrícula En más de 47 mil espacios Lanzamos UDG Plus Para que puedas estudiar Desde cualquier lugar del mundo Y muy pronto Seremos la primera universidad Con el fondo de becas Para posgrados Más grande de México 5 años Haciendo realidad Que la UDG Sea para todas Y todos Informe de trabajo Ricardo Villanueva Universidad de Guadalajara Ha llegado el momento ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? ¿Cómo dice? El momento dorado El momento Chiraspelas El momento ¿Cómo? A ver Beto Boticua Por favor Recuérdame Cómo le hacías Y cómo decías Tatatiu 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 Baba Baba ¿Se acuerdan? Tatatiu Tatatiu Magazo Tatatiu Me encantaba Beto el Boticario A mí me encantaba Muy simpático Cómo echaba a perder Los números musicales De gusto Bueno Ahí variaron Estuvo Enrique Guzmán César Costa O Alberto Castro Y les echaba a perder Los números musicales Mientras ellos estaban Cantando acá Todos románticos Él llegaba a interrumpir La canción Y hacer sus numeritos Si puedes Si tú no sabes De qué te estoy hablando Pon Beto el Boticario Para que te des cuenta De lo que hacía este hombre Porque era muy simpático A lo mejor un humor Que hoy en día Me vas a decir Es muy sangrón Es como para niños De kinder Viborilda Necesitamos otro tipo De humor Más grotesco Más grosero Bueno Cada quien se acostumbra A lo que vio ¿No? Y yo honestamente Aunque me eché a perder En el camino Pues me tocó A mí me tocó Ver como muchos de ustedes Un tipo de televisión Muy blanca Muy muy blanca Pero que te hacía reír Los casos No quiero ser ofensiva Pero le salen de bien Pobre mujer amargada Naciste pa' hacer basura Ahora resulta Mejor les cuento Que Ben Affleck Y Jennifer Lopez Ya les había narrado En días anteriores Que los rumores eran Ya eso no estaba funcionando Bueno pues En diferentes públicos A nivel internacional Están publicando Que si va en serio Esto de la separación Porque incluso Ya pusieron a la venta La casa que habían comprado Para vivir juntos Ya cuando vendon Una casa Es porque Ni tú ni yo Queremos tener recuerdos ahí Mejor la vendemos Nos dividimos Los gastos Y seguimos con nuestras vidas ¿No? Así que así Casi como canción De la De la D'Alessio ¿A poco no? En esta casa Donde una de las dos verdades ¿Qué hizo una de las dos verdades? Se fue a buscar en otra casa Placeres nuevos Se vende esta casa Ay extraño a la Lupita D'Alessio Desde entonces Cuando le echaba más enjundia Aunque esta es una nueva versión Es una versión De hace aproximadamente Seis años Donde ya Como que El fraseo Y los arreglos Y demás No eran lo que Teníamos acostumbrado O a lo que nos había acostumbrado Lupita D'Alessio Creo yo Sé que se dividen las opiniones Hay algunos defesores De la D'Alessio Como Juan Antonio del Río Que al rato Me va a mandar ahí Un recadito Mi Morilda ¿Cómo te atreves a decir eso? Mejor Tranquilo Mejor Comparte el programa Aunque sea para criticarme Comparte el programa Dale like O dislike Según sea el caso Y por qué no Suscríbete Tú ya ¿Verdad? Dile a alguien Les voy a decir así Como de tarea Consigan a un amiguito Que se suscriba al canal Para que este poco a poco Siga creciendo Por favor Si no es mucha molestia Bueno No me quiero ir Sin poner la versión No crean que se me ha olvidado A propósito La dejé para el final Para que se quedaran medio picados Sin poner la versión De Cristian Nodal En torno a este romance Tú tienes una interpretación Yo tengo otra interpretación El único que sabe la verdad Los únicos que saben la verdad De sus historias son ellos Entonces les voy a poner Lo que dijo Cristian Nodal Probablemente tú le creas Quizás no Yo lo veo muy tranquilo en el video Muy tranquilo Eso no va a cambiar Lo que opino Ya sabes de quién Pero La verdad es que a lo mejor Estamos equivocados Y en realidad Son dos personas Que estaban Hechas para encontrarse Como Romeo y Julieta Obviamente no con ese final Porque Shakespeare Era muy intenso Y pues las cosas No salían muy bien En sus historias Pero a lo mejor Estamos acostumbrados A meternos En lo que no nos importa Y de verdad Tienen un sentimiento Mutuo Muy lindo ¿Les parece si escuchamos La versión de Cristian Nodal? Muchos hoy se enteraron Que oficialmente Ángela y yo Tenemos una relación Y como casi no les gusta El chisme Ni andar inventando historias Por respeto A mi Expareja Por respeto A mi hija Por respeto A mi actual pareja Quería salir A darles un poco De contexto Primero que nada Julieta es una persona Que amo Y que tiene mi respeto Para toda la vida Nosotros somos Figuras públicas Somos artistas Pero no estamos Blindados A la vida El amor No siempre funciona Nuestro ciclo Juntos Terminó De la mejor manera posible Fue un amor Que nos dio El regalo Más precioso Que nos pudo haber llegado En la vida Lo más hermoso Que pudimos haber hecho Juntos Que es Inti mi hija Que por siempre Voy a amar Por siempre Voy a cuidar Y bueno En esa relación Jamás existieron Terceros Jamás hubo Una infidelidad Simplemente A veces El amor No funciona Y ahora Me encuentro Viviendo Una experiencia Preciosa Con una mujer Que amo Con un amor Que tardó Tantos años Para que Se diera Lo que está pasando Y lo estamos disfrutando Y lo estamos disfrutando Estamos viviendo La experiencia Quiero agradecer A todas las personas Que se ponen Feliz por mí Por lo que me está pasando Estoy disfrutando De ustedes En los shows Disfrutando mi carrera Disfrutando La vida Mi parte Mi parte Como padre Mi parte Como pareja Hoy Y Muchas gracias A las personas Que lo entienden Y Los amo mucho Los amo Mucho Muchas gracias Por tanto No sé Que vienen Ustedes Pero La verdad Se ve Sincero Se ve Tranquilo Se ve En paz No tendría Por qué Darnos la explicación Y sin embargo Nos le está dando ¿No? Yo insisto A mí Cristiano Me cae Súper bien Me parece Que es un chavo Muy lindo Al que le falta Frenar un poquito ¿No? Si yo fuera Su mamá Su papá Si le diría Hijo Llévatela Más tranquila Estás viviendo Muy rápido Llévatela Más tranquila Tienes 25 años Frena un poco Las cosas No vayas de relación En relación Porque te estás lastimando Y no te estás dando La oportunidad De conocerte a ti mismo De saber lo que es Estar solo De valorar las cosas Bueno Obviamente no me refiero A valorar las cosas En general Sino valorar una relación Aunque también valorar Lo que tiene como carrera Porque Primer canción Y fue un trancazo Y cuando triunfan A la primera A veces Eso no les permite Valorar todo lo que tienen Aunque en ese aspecto Creo que Cristiano No ha perdido piso Salvo aquella etapa En la que se convirtió En un tipo Muy agresivo Que luego reconoció Que había perdido piso Y que fue a terapia Pues yo la verdad Les deseo que funcione Que funcione De todo corazón Lo digo Que les funcione Una cosa Una cosa es lo que yo creo Lo que yo intuyo Y otra cosa Es lo que les deseo Yo les deseo Que les funcione Súper bien la relación Que se casen Y tengan muchos hijos Honestamente No creo que vaya a durar Mucho tiempo ¿Por qué? Porque él es inquieto Es ojo alegre Aunque no sea infiel Como lo ha dicho Que no le fue infiel A Casu Pero creo que está muy chico Como para decir Aquí ya el resto de mi vida Y ya sabes mi opinión En torno a Ángela ¿No? Entonces pues ¿Qué a quién? ¿Qué a quién? Voy a un corte Ya El último corte Y regreso para despedirme La UDG es reconocida A nivel mundial Por promover la cultura ¿Pero sabías que Cuando vienes A nuestros espacios culturales Estás ayudando A que se construyan Más aulas para nuestros jóvenes? En los últimos cinco años Gracias a nuestras empresas Como el Auditorio Telmex Y Prolex Destiramos más de 136 millones de pesos Para construir Y equipar escuelas Gracias a todas las personas Que visitan Nuestros recintos culturales La UDG Sigue creciendo Informe de trabajo Ricardo Villanueva Universidad de Guadalajara Radiopatía Celebra 35 años Y cantando Con ustedes Manolo Desde 4 de julio A las 9 de la noche En Conjunto Santander Con la actuación estelar De Javier Lacroix Boletos en taquilla Y en Conjunto Santander Con radiopatías 35 años Y cantando En cinco años En el UDG Rompimos las barreras Físicas y económicas Para llegar a más personas Logramos ser la primera Universidad del país Que admite al 100% De aspirantes a prepa Crecimos la matrícula En más de 47 mil espacios Lanzamos UDG Plus Para que puedas estudiar Desde cualquier lugar Del mundo Y muy pronto Seremos la primera Universidad Con el fondo de becas Para posgrados Más grande de México Cinco años Haciendo realidad Que la UDG Sea para todas Y todos Informe de trabajo Ricardo Villanueva Universidad de Guadalajara Festival Internacional De Cine en Guadalajara Del 7 al 15 de junio Vive el encuentro Cinematográfico Más importante De Iberoamérica Comunidad de Madrid Invitado de honor FIC 39 Ver en español Visita FIC.mx Universidad de Guadalajara Invita En la UDG Trabajamos para mejorar La vida de las personas A través de la educación En cinco años Abrimos una sede En Chapala Y ya iniciamos La construcción De su centro universitario El Cutlajomulco Sigue creciendo Este agosto Ya iniciamos clases En Cuba, Guadalajara Y también estrenaremos Las instalaciones Del Cutlaquepaque En solo cinco años Cuatro centros universitarios Y dos preparatorias Para que ningún joven Se quede Fuera de las aulas Informe de trabajo Ricardo Villanueva Universidad de Guadalajara ¡Gracias! 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 Apenas ayer les comentaba que el capítulo que más me había gustado de la serie Quién lo mató era precisamente el relacionado con Paola Durante, ¿se acuerdan? Bueno, pues Paola Durante, esto yo se los comenté ayer, lo vi antier, Paola Durante comentó ayer, se los comento, se los platico hoy, que ella va a demandar, va a proceder con su equipo legal para demandar a Prime Video para solicitar una tajadita del pastel, ¿no? Y yo creo que está cometiendo un error, creo que está cometiendo un error porque primero se va a poner con el patrón a las patadas o con Sansón a las patadas, segundo, no la dejan mal parada, al contrario, el planteamiento de la serie de Prime Video es defender la inocencia de Paola Durante. Creo que nadie había defendido la inocencia de Paola Durante como lo hicieron los de Prime Video en el quinto capítulo de la serie. ¿Por qué pelear? Obvio, lo que quiere es dinero, pero yo ni siquiera iría a pelear. Yo simple y sencillamente tendría, buscaría un acercamiento con la gente de Prime Video para decirles, oigan, gracias, gracias de verdad por cómo pusieron la historia. Hay cosas que no fueron exactamente igual, pero en términos generales, gracias por limpiar mi nombre. Sin embargo, pues sí me gustaría ganar algo, ¿no? Porque finalmente estuvieron hablando de mi vida y removieron cosas de hace 25 años que la verdad me hicieron daño. Alguna cosa así, pero no en plan Preito. Ella, sin embargo, dice, sí vamos a demandar, tiene que ser por algo bueno. Todo mundo ha ganado con esta historia, menos nosotros. Hemos sido juzgados, señalados, maltratados y perdimos la oportunidad de muchas cosas. Entonces, pues que nos compartan, ¿no? Nadie puede contar mi historia porque yo solo soy la que la conoce. La viví en carne propia. Ojalá le permitieran hacer una historia narrando así exactamente lo que vivió para contar, como dice ella, su propia historia. Pero acá, y ojalá le den una lana a los de Prime Video. Pero yo, después de como la pusieron, si fuera ella, diría, no hombre, a quién le doy el agradecimiento, a quién le invito a comer, por limpiar mi imagen y que además está teniendo mucho éxito, ¿no? Y por cierto, y a pesar de que algunos trataron de dar a entender que había tenido algo también con Mario, dijo, yo a Mario Besares hace mucho tiempo que no lo veo. Mucho tiempo. Y él no tiene que limpiar nada. No tenemos que limpiar ninguna imagen porque hace 25 años vivimos una gran injusticia. Salimos absueltos, yo salí absuelta y desde afuera lo estaré apoyando. A mí, la verdad, me daría miedo entrar a un programa así. Ya estuvimos en una cárcel y no quiero hacerlo. A esto, referente a la Casa de los Famosos, sí hubo acercamientos, pero ya no es lo mío. Porque ya saben que Mario Besares fue el primer confirmado para la Casa de los Famosos 2, que obviamente, como se los comentaba también ayer, pues lo están usando, ¿no? Y le van a estar preguntando su versión para que la gente se actualice en torno a lo de Paco Stanley. Porque todo ha sido como las entrevistas en torno al tema en particular. Pero así que se explaye como se puede explayar en la Casa de los Famosos, no. Vamos a ver si nos da alguna sorpresa Mario. Por lo pronto, se dedicará a dar conferencias motivacionales y para empoderar a la mujer, que está de moda esa palabrita, de andar empoderando a la mujer. Y esto me pareció lindo. Dice que le gustaría llevar esas pláticas al reclusorio y especialmente que tener como espectadora, ahora sí que en primera fila, a Sara Aldrete, que es su amiga y fue la reclusa que más la ayudó cuando estuvo en prisión para salir adelante y obviamente no darse por vencida y no doblarse. Ahora sí, chiquitines, les mando donde se los quieran acomodar. Hasta mañana. Gracias. ¡Felicidades! ¡Ya podrás aguantar la hora nacional!